Hoy nos encontramos en un lugar que representa gran parte de la historia de Colombia, de Bogotá y del mundo. Nos encontramos en el monumento Las Banderas, ubicado en Bogotá. Yo sé que muchos de ustedes que están viendo en este momento este video han pasado por aquí o yo sé que han visto fotos cuando cuelgan todas las banderas. Este es un punto donde transita muchas personas todos los días para dirigirse a su trabajo, pero la mayoría de nosotros no conocemos por qué existe esto, por qué hay mujeres ahí o cuál es la historia real de este monumento. Así que acompáñenme a hacer este recorrido. Es una historia muy bonita que quiero compartir con ustedes. Empecemos este video contando, por supuesto, dónde está ubicado. Se encuentra en Bogotá, en la localidad de Kennedy, al lado del portal Banderas. El medio para llegar hasta aquí es el Transmilenio, esos buses alimentadores que ven y la entrada es bajándose del portal y llegan automáticamente. Otra entrada peatonal no tiene y los que quieran venir a visitarlo, el parqueadero de los carros, nosotros parqueamos. Al lado del portal hay un metro, un supermercado. Ahí dejamos parqueado el carro porque la entrada peatonal es únicamente por el portal Banderas. Porque quiero contarles la historia de este lugar. Cuando la conocí me pareció súper interesante y en este momento estoy encontrándole un valor a este lugar. Resulta que se empezó a construir en 1948, bueno, 1947, hace bastantes años. Este monumento se construyó bajo el mandato del presidente Laureano Gómez, un líder conservador de la época. Remontémonos a estos tiempos cuando empezó la guerra bipartidista entre liberales y conservadores, que de hecho de este tema ya he hablado un montón en otros videos. Y remontémonos también en la época de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y el día en que inició el Bogotazo. En ese tiempo la guerra de partidos conservadores y liberales se vivía bastante. Para ese año de 1948 aquí se iba a llevar a cabo la novena conferencia panamericana. Es decir, que iban a asistir todos los países a Bogotá y se iban a crear ciertos acuerdos para la paz mundial, el progreso y todo lo de América Latina. La fecha programada era el 9 de abril de 1948, el día en que se iba a inaugurar toda esta estructura, toda esta obra de arte. Pero lastimosamente nunca se ha inaugurado desde ese año, desde 1948. Aquí en este lugar se iban a reunir los líderes de los países que estaban por llegar. En 1948 el primer aeropuerto de la ciudad de Bogotá queda ubicado en Corabastos, atrás en la plaza más grande de mercado que tiene Bogotá. Allá estaba el primer aeropuerto, se llamaba el aeropuerto de techo. Era muy fácil salir del aeropuerto y lo primero que los extranjeros y las personas que viajaban se iban a encontrar era este monumento. Así que por supuesto este lugar iba a ser un sitio muy representativo de lo que significaba la historia de Bogotá luego de la conferencia panamericana que se iba a llevar a cabo el 9 de abril de 1948. Porque nunca se inauguró este lugar, porque ese día fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces todo el evento se pausó y nunca se le hizo una inauguración ni tampoco algo representativo para que todos conocieran la historia de este lugar. Les voy a explicar un poco qué hay aquí. Hay 20 columnas, 20, y en cada columna hay 6 mujeres. Cada mujer representa un punto de los que se iba a llevar a debate. Algo muy importante para el progreso de Colombia y de los demás países. Si hasta el momento este video les está gustando, recuerda darle like, comentar, suscribirte y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video, una nueva investigación o un nuevo lugar. Ahora sí, continuemos con esta historia. Cada una de estas mujeres tiene un significado. La que vemos aquí con la espada significa la mujer de la justicia, el progreso y la igualdad. La siguiente mujer tiene un rayo en su brazo y tiene el símbolo pi, que significa la ciencia y la ingeniería a la que el país estaba apuntándole en esa época. La siguiente mujer tiene el símbolo de la salud y un ancla en su mano, que significa el avance, pues evidentemente en la salud de todos los habitantes, en el progreso, en el trabajo, eso es lo que significa el ancla. La siguiente tiene una mata de trigo, que significa todo el progreso en los alimentos, en la agricultura, cómo reforzar esta parte del campo. La siguiente mujer tiene una rueda en su mano, que significa el progreso de la humanidad, el desarrollo, la evolución de toda la población de Colombia. Y por último está la mujer con el pergamino en la mano, que significa toda la educación que en ese momento querían plantearle a todos los países y poder tener de esa manera un desarrollo mucho más avanzado y por supuesto más rápido. Entonces, al momento en que se iban a reunir aquí, querían mostrar simbólicamente a lo que quería apuntar Colombia y los demás países en esa época. Hay otro dato curioso que se los quiero contar de este lugar, pero para eso voy a llegar en todo el centro del monumento. Desde este lugar, el monumento de banderas está ubicado estratégicamente en la ciudad de Bogotá, porque les digo que está ubicado de esta manera. En este punto es el único lugar en Bogotá en donde se pueden observar los cuatro puntos cardinales de la ciudad, norte, sur, este y oeste. Así que también por este motivo quisieron construirlo justo aquí. Claro está que antes no habían edificaciones altas, todo esto era plano, entonces se veía perfectamente Bogotá y sus alrededores. La avenida que conecta a este monumento es la avenida Las Américas, que la idea inicial de esta construcción era conectar el primer aeropuerto de Bogotá, el aeropuerto de techo, con el centro de la ciudad, que literalmente es derecho, llega uno al centro de la ciudad. Entonces, este punto tiene un valor histórico muy grande y por ese motivo me pareció muy importante contarles a ustedes algo que seguramente nunca habían escuchado, porque nadie le da el valor que merece este monumento. Lastimosamente el monumento no ha tenido como una conservación constante, sino en ciertos momentos le hacen mantenimiento. Pero desde el 2011 se creó un grupo de mujeres que están pendientes de mantener este lugar, pues también en el tema ambiental lo mantienen al día, por digamos todo el mantenimiento de las plantas que hay en el lugar. La idea principal de este lugar era poner las banderas de los países latinoamericanos. Supongo que por cuestiones de mantenimiento y bueno, todo el tema no lo hacen y prefieren hacerlo cuando sean épocas especiales o algo que sea muy marcante en la historia y que lo vayan a celebrar. Pero definitivamente tenía que contarles la historia de este hermoso lugar. Es la primera vez que vengo, de hecho vivimos aquí como a 5 minutos y nunca habíamos venido hasta aquí. Espero que les haya gustado este video, de verdad quería contarles, me pareció muy importante mostrarles la verdadera historia del monumento de banderas. Si les gustó esto, recuerden darle like, comentar, suscribirse y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan un nuevo video, una nueva investigación o un nuevo lugar. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, estoy como Pau Pineda Oficial, por estos lugares siempre estoy más conectada con todos ustedes. Ahora sí, les mando un beso, un abrazo y nos vemos en un próximo video.